En el Palacio de Buckingham están ocupados planeando el mega evento que se viene el mayo, la coronación de Carlos III en la abadía Westminster. Las invitaciones ya están en marcha y se dieron a conocer cómo son. Diseñadas por el artista Andrew Jameson que imprimirá en una tarjeta reciclada con bordes de oro, con un fondo blanco con dibujos de flores, hojas y pájaros, acompañado del logo real de ambos lados en la parte superior. Otro de los detalles de la invitación, la cual será distribuida a más de 2.000 invitados, es el nombre de Camilla Parker, quien ya fue coronada oficialmente como reina. Otro detalle no menor, es el de su nieto de 9 años George, quien es el segundo en la línea de sucesión al trono, será uno de los cuatro pajes de honor que asistirá a los reyes durante todo el servicio. Los duques de Sussex y sus condiciones para asistir a la coronación Si bien, los duques de Sussex aún no confirmaron su presencia a la coronación de Carlos III, fuentes cercanas a ellos, confirmaron que la invitación ya llegó a destino. El duque recibió recientemente una correspondencia por correo electrónico de la oficina de Su Majestad con respecto a la coronación. No revelaremos una decisión inmediata sobre si el duque y la duquesa asistirán en este momento. Ahora bien, la polémica pareja del documental, Harry y Meghan, pusieron algunas condiciones para estar presentes. Los detalles se dieron a conocer en el diario británico OK. En primer lugar es que sus hijos Archie y Lilibeth tuvieran un rol dentro de la ceremonia. En segundo, que ellos estén presentes en la fotografía familiar del saludo en el balcón luego del evento en el palacio de Buckingham. La pareja puso sus condiciones, y buscan recibir el mismo trato que los duques de Gales, y no como pasó en el jubileo de Platino, donde fueron apartados de la fotografía. Es por eso que antes de confirmar la asistencia de los duques de Sussex, Harry pidió una reunión con su padre para dejar muy en claro lo que piden y que están negados a estar presentes en un ambiente, tóxico, como lo fue en el funeral de la reina. JM 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 JM